Esta jornada en adelante se tenía previsto un bloqueo de carreteras por parte de los cocaleros de los yungas y es por eso que nos trasladamos hasta la terminal Minasa para conocer si las salidas se encuentran con normalidad hacia el nord y sud yungas. Jersey Maldonado, estamos contigo. Adelante. Iraís, buenos días. Decirte que para hoy no solamente era el bloqueo en la zona de los yungas, sino un paro indefinido supuestamente en apoyo a la movilización en el departamento de Santa Cruz. Sin embargo, en el transcurso de lo que estamos acá en la calle, no hemos podido ver ninguna movilización que haga ver que haya alguna movilización en el centro de la ciudad. En cuanto a la zona de los yungas, nos encontramos junto al sargento David Damírez, él es el encargado de tránsito de acá de la terminal de Minasa, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo está la situación en el camino hacia los yungas? ¿Hay algún bloqueo? ¿Cómo están? Muy buenos días. Informar a la población. Las salidas normales a sud yungas, nor yungas. Por el momento no se registra ningún punto de bloqueos, como lo van a anunciar los sectores de Adepcoca. En todo caso, las salidas desde acá de la terminal son absolutamente normales o es que en algún momento puede ser que se corten a causa de esta movilización que se está anunciando? Por el momento son normales. Seguiremos informando si hay puntos de bloqueo, juntamente con la coordinación de patrulla caminera, lo que es Urujara, Unduabi y Olosito. La recomendación a los conductores en todo caso es la de siempre, que conduzcan con mucho cuidado, con mucha precaución. Siempre recomendarles a los transportistas que no excedan la velocidad, que no invaden casil. Muy bien, muchas gracias, sargento. Iraíz, la situación está clara respecto al camino a los yungas. No hay ningún bloqueo que haga ver que se interrumpa el tráfico vehicular hacia este sector del norte paseño. Iraíz. Bien, Jersey, muchísimas gracias entonces por la información desde la terminal Minasa, donde indican que las salidas se encuentran con total normalidad. Volvemos contigo más adelante. Continuamos. El compañero Jersey Maldonado, adelante, por favor. Iraíz, nuevamente, buenos días. Nos encontramos en la puerta de la Asociación Departamental de Productores de Coca de Coca de Villa Fátima, donde tú puedes ver la actividad es absolutamente normal, se está comercializando la hoja con toda normalidad y estamos aquí junto a uno de los dirigentes, Eduardo Mamani. Eduardo, buenos días. Supuestamente debían haber movilizaciones desde hoy, ¿qué es lo que ha sucedido? Muy buenos días a todos los hermanos paseños. Sí, efectivamente tenía que haber una movilización el día de hoy, tenía que haber un bloqueo de caminos por parte de Adepcoca, pero por decisión del socio, por petición del socio, primero se va a hacer una asamblea, lo que es en los yungas, el día 12. O sea, este sábado se va a hacer una asamblea en Trinidad Pampa. En ahí se va a decidir qué movilizaciones vamos a tomar, nosotros como yungueños. Muy bien, eso implica que la actividad no se va a detener mientras tanto, es decir, van a continuar con la comercialización de Coca, con lo que siempre hacen en realidad. Sí, la comercialización va a ser aquí todo normal, toda esta semana va a ser normal, aquí son todos bienvenidos, ya sea de Partido Azul, ya sea de Partido Negro, de cualquier partido, todos aquí en la... Esta Adepcoca es la casa de todos los socios productores, entonces va a seguir normal, todo está normal. Muy bien, muchas gracias Eduardo. Ya lo han escuchado amigos, Iraíz, la actividad acá en Adepcoca es absolutamente normal. Van a realizar una asamblea este próximo sábado 12 de noviembre en la zona de los yungas. Mientras tanto, la actividad va a continuar con absoluta normalidad. Es lo que podemos informar a esta hora de la mañana. Volvemos con ustedes. Perfecto, Jersey, muchísimas gracias entonces por la información y para tranquilidad de todos los paseños. Los cocaleros decidieron suspender todas sus movilizaciones. Continuamos desde Cochabamba.